Yo una vez le mandé a Pablo, ¿te acuerdas? Una vez que te mandé un mensaje, el director del programa Una vez le mandé que yo estaba pololeando en esa época Entonces mandé un mensaje un poquito subido de tono ¡Me estalló liando! ¡Pamaco! Y también a Diego, que es director también del programa También le mandé, pero eso fue como a las 3 de la mañana ¿Le mandaste a Diego? ¿Pero qué decías? ¿Porque le mandaste cosas de verdad a ellos? No, pues se lo estaba mandando a... A Molulo, claro ¿Pero qué me pasó a mí? ¿Cómo viste tan borroso? Seguramente es que ellos estaban en la conversación anterior Entonces me confundí ¿Por qué no se parecen?